Hola cineastas, yo soy Ode Villalobos y este es el resumen de la semana. ¡Comenzamos! Para iniciar, les cuento que en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, se vistió de gala para rendir un homenaje al actor Adam West, quien falleciera a los 88 años el pasado viernes 9 de junio. Es reconocido por interpretar al famoso personaje de Batman en la década de los 60's, así que en honor a este gran actor, el alcalde Eric Garcetti, encabezó una ceremonia, además de iluminar la ciudad con la proyección de la batiseñal en el edificio de la alcaldía, creando de esta manera a Los Ángeles como una ciudad gótica por una noche. Con el símbolo de Batman y el batimóvil en medio de la ciudad, los fanáticos también se unieron a este memorable homenaje y se disfrazaron de los personajes de Batman. Sin duda alguna, Adam West dejó una gran huella en los corazones de todos sus fanáticos. Por fin, tenemos la primera imagen de la película del personaje de Marvel, Deadpool. Y es que Ryan Reynolds, protagonista de este famoso filme, anunció en su cuenta de Twitter el inicio de su cinta con una increíble foto del superhéroe, teniendo de fondo el castillo Hathaway ubicado en Vancouver, Canadá. Este filme tendrá personajes nuevos como Sassy Beats, que interpretará a Dominón, una mutante que tiene la capacidad de alterar las posibilidades a su favor, y a Josh Rowling como Cable, un superhéroe que tiene la capacidad de viajar a través del tiempo. Esperemos que esta sea una película tan buena como su predecesora. Por otra parte, tal vez esta sea una mala noticia, ya que a mitad del rodaje y a menos de un año del estreno de la película prevista para mayo de 2018, el spin-up de Star Wars sobre Han Solo, uno de los personajes más carismáticos del universo de Star Wars, se había quedado sin directores, y es que Phil Lord y Christopher Miller abandonaron el proyecto, alegando diferencias creativas insalvables con los productores, quienes por su parte se han encargado de asegurar que no habrá retrasos en la fecha a pesar del contratiempo. Ahora el director para esta cinta será Ron Howard, conocido por Una Mente Brillante y Apolo 13. Warner Pictures ha lanzado un nuevo tráiler oficial de la película Annabelle Creation. Esta cinta es la secuela de Annabelle y el spin-off del Conjuro. Su estreno para Estados Unidos se espera para el 11 de agosto, por supuesto, de este año. Además, Warner ha sacado un póster en el que podemos ver a una niña sumamente aterrada agarrando a la diabólica muñeca y dirigiéndose a un pozo. Aquí te dejamos un fragmento del tráiler. Pero entonces, ella quería el permiso de ir a la edad. Entonces, nos dijeron que no era nuestra hija. Entonces, nos dejamos la puerta. Nos pensamos que ayudarle a las chicas podría ser nuestro propósito. Esta es nuestra nueva orfana. Wow, es como un castillo. Pero acabamos de darlo solo lo que quería. ¿Nos necesitamos ayuda? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Estás bien? Estoy bien. Janice ha encontrado esta anoda. ¿Qué anoda? La uneta en el vestido muscle. Dentro de la recomendación de la semana, te traemos la nueva cinta de Michelle Franco, Las Hijas de Abril. Esta cinta es por la cual el director mexicano obtuvo el gran premio del jurado en la edición 70 del Festival de Cine de Cannes La cinta es protagonizada por Valeria Becerril, Iván Cortés, Joan Alarrequi, Hernán Mendoza y Emma Suárez Dentro de la historia nos cuenta acerca de Valeria de 17 años que está embarazada Vive en Puerto Vallarta con Clara, quien es su media hermana Valeria no ha querido que su madre llamada Bill, que lleva mucho tiempo ausente, se entere del embarazo Sin embargo, Clara, ante la presión económica y las responsabilidades que implica tener un bebé en casa Decide llamarla, y Abril llega con la disposición de ayudar a sus hijas Pero pronto entenderemos por qué Valeria prefería mantenerla lejos Aquí te dejamos un fragmento de este tráiler A ver, foto, ahí, vamos Mamá, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Si te sirve que me quede, te ayudo Como tú quieras, cariño Háblame del novio ¿La quiere? Sí, la quiero mucho Yo los puedo ayudar un poco, pero al final vas a tener que partirte trabajando Y no es normal a tu edad ¡Valeria! Por favor, tranquilízate, cariño Sí, cariño, estoy aquí contigo Tengo que decirte algo importante, pero tienes que confiar en mí y no decirle a nadie Valeria, por favor, no puedes estar así ¡Valeria, abre! Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¡Valeria, te pasa! ¡Valeria, déjame! Y bueno, cineastas, esto es todo por el resumen de la semana No olvides darle like si te gustó el video y suscribirte a nuestro canal Y también recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones que se encuentra junto al botón de suscribirse Para recibir una notificación en el momento exacto en que subamos un nuevo video Y recuerda, este es el lugar para los que aman y hacen el cine ¡Nos vemos la próxima semana!